Antorcha TV Periodismo crítico Desde 12 años de lucha en Tijuana, familias podrán disfrutar del servicio de agua potable. Habitantes de la colonia Olofi del municipio de Tijuana celebraron la dotación de agua potable luego de que tras 12 años de no haber tenido el líquido vital y gracias a las gestiones del movimiento antorchistas, hoy cuentan con una red de agua potable con la que se beneficien más de un centenar de familias. Y Ignacio Acosta Montes, dirigente del movimiento antorchista en Baja California, señaló que esto es solo uno de los primeros avances, pero aún falta mucho por hacer. Pues los felicito y los invito a que sigan luchando con Antorcha, compañeros, porque Antorcha es progreso como ustedes lo pueden ver. Bueno, nosotros jamás, compañeros, hemos asumido la idea de que nos organizamos en Antorcha para conseguir terrenos a la mala, para ver a quién estafamos, a ver a quién defraudamos, a quién nos fregamos con unos terrenos. Nosotros luchamos para que la gente tenga vivienda, pero también en condiciones justas, que tampoco se abuse de la gente, que tampoco se le defraude. Gabriela Vera, habitante de la colonia Olofi, aseguró que fue gracias a la organización Antorcha Campesina el que se haya introducido el servicio de agua potable, pues a pesar de tener ya varios años de su creación, no contaban con este servicio. Pues hemos andado en la lucha con todos los compañeros de aquí de Olofi, de Rancho Florido Viejo, y pues el logro con Antorcha ha sido drenaje y ahorita el agua que estamos festejándolo, porque pues años de que personas tenían aquí, incluso hubo personas que se desesperaron y se fueron. Antorcha continúa rescatando las tradiciones, esta vez con la Feria de la Aceituna en Chimalhuacán. Vamos con Roberto Hernández que nos amplia la información. Doña María Estela es una de las personas que mantienen viva la tradición de las aceitunas en Chimalhuacán. En la pasada Feria de la Aceituna, organizada por el Ayuntamiento de Chimalhuacán, estuvo presente, ofertando su producto que dice es nutritivo y delicioso. Bueno, todos empezamos desde que tenía 25 años. Bueno, es que yo le ayudé a los bisabuelos, luego a la suegra, pero a mí me impacientaba estar sentada, entonces yo le dije, denme unas cubetas y puesto por puesto, puesto por puesto. Y iba y le daba el dinero. Entonces no me daban nada y mejor pensé yo solita por mi cuenta voy a comprar y voy a vender. Y andaban los puestos en los pueblos, ranchando, como dicen, tocaban en las casas y compraban. Ves en con 10 kilos, una cubeta chiquita. Y ahí aumentó dos cubetas, tres cubetas. Como vendía, iba a traer, a traer y a probar si ya estaban, si ya estaban. Y después entonces ya no fue una cubeta de 10, de una cubeta de 10 ya fue un barril, de un barril ya fueron 10 barriles, ahora es más. La aceituna para doña María Estela es su vida misma, ya que además le permitió sostener a su familia, que también siguió la tradición local. Pues o sea que a mí me da gusto que yo salgo a vender y toda la termino. Eso es lo que da gusto. Así sea la una, dos, tres de la tarde. Yo hasta que termino me regresaba. Nada de que hay hora, no acabé, no. Yo tengo que terminar porque tengo que terminar. Dije, no dejen la aceituna, síguele, síguele. Yo los empujé, los empujé. Y no la dejen, no la dejen. Si yo les di lo económico y los empujé. Originaria de Xochaca y a más de 45 años de haber iniciado la producción y venta de aceituna, es reconocida en Chimalhuacán y municipios vecinos. Incluso fue la musa inspiradora del fallecido escultor chimalhuacano Alejandro Castro. Dice, fíjense que, dígate por lo que yo, me inspiré en hacer una persona así, asado, y después plática y plática, a último, dice, si es mi mamá. ¿Cómo que es tu mamá? La aceituna, dice, es hasta medicinal. Sí, claro, simplemente yo les vendo a los doctores, tanto a los maduristas como a los pacientes. Y yo les digo, pues también para saber vender, el que saber vender, le digo a la señora, denle aceitunas a sus niños y se van a hacer bien fuertes con sus huesos matizos. Y si es cierto, el doctor lo dice. Contenta porque se ha impulsado la tradición de producción y venta de aceituna, Mali Estela invita a conocer una de las tradiciones de Chimalhuacán. En la colonia Fraiser Bando Teresa de Mier, en el municipio de Texcoco, Estado de México, los habitantes son beneficiados con la construcción de guarniciones y banquetas. Familias de la colonia Fraiser Bando Teresa de Mier fueron beneficiadas con la construcción de guarniciones y banquetas de las calles Margarita, Maza de Juárez y Pípila. Obras que forman parte de la introducción de servicios básicos en esa comunidad y permitirá a los residentes transitar con mayor facilidad por ambas vialidades. Las obras fueron gestionadas por los residentes ante el movimiento antorchista debido a la falta de acciones del ayuntamiento de Texcoco. Fueron guarniciones y banquetas las que se hicieron. En sí no tardaron mucho en hacerse, ya fue rápido lo que lo hicieron. Antes era pura tierra, entonces ahora ya lo que es, pues ya podemos caminar en las banquetas. Se va a llover y el agua corría para acá abajo, pues ahora ya va a tener una, porque le hicieron un poco de salida, para que ya entonces podemos estar arriba de las banquetas. Uno ya puede pasar por arriba de la banqueta sin que pase uno por el charco de agua. Además de la construcción de las guarniciones y banquetas, el movimiento antorchista gestionó concreto frío, el cual fue instalado sobre la calle Reforma para mejorar la vialidad principal que funge como entrada y salida a la colonia. Así estamos muy agradecidos porque nos han ayudado y ellos nos han enseñado a cómo salir a luchar por las cosas que queremos. Miles de personas reciben despensas para ayudar a su economía, esto gracias al Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia en Ocoyucan, Puebla. El Sistema Municipal DIP de Ocoyucan entregó despensas a cerca de mil personas, inscritas en el programa Apoyo Alimentario para Personas Mayores. Este apoyo contribuye a la economía de las familias, proporcionándoles alimentos de la canasta básica, que les permiten una alimentación balanceada y al mismo tiempo a llevar una vida más saludable. En San Luis Potosí el movimiento antorchista solicita la solución de la carencia del servicio de agua potable, esto en cinco comunidades del municipio de Guadalcázar. La comunidad está bastante irritada por la actitud del presidente. Antorchistas de las comunidades de Núñez, San Antonio del Tulillo, Puerto de Clavellinas, Noria de las Flores y Charco Blanco, pertenecientes al municipio de Guadalcázar, se presentaron ante la Comisión Estatal del Agua para solicitar que se dé una solución a la carencia de agua potable, ya que desde hace años los habitantes de estas comunidades carecen de tan importante servicio. Ante la falta de una respuesta positiva por parte de la Autoridad Municipal de Guadalcázar, a la que se le han planteado en repetidas ocasiones que se cumpla con su obligación de dotar este servicio a los habitantes de las comunidades mencionadas, decidieron presentarse en las oficinas de la dependencia estatal en busca de una respuesta. ¿De qué sirve tener unas obras tan grandes cuando nada más unos cuantos se benefician? Entonces, hay gente que no tiene manera de acarrear el agua. Entonces, hay que ver el proyecto de manera general, que sí, verdaderamente sirva a toda la comunidad, no nada más a los que tienen vehículos. Entonces, eso es lo que pedimos. Y bueno, ese es el caso, porque aquí como dice... Que venga por favor el señor Alejandro. Como dice el documento, ya hay agua para toda la gente. Y la verdad, a la fecha, tiene como unos seis años que se perforó, a la fecha no hay nada de agua para nadie. Los solicitantes señalaron que, a pesar de que en el reciente informe del presidente municipal, Rolando Ortiz Hernández, se presumió que los habitantes de las comunidades de Núñez y Charco Blanco cuentan con agua potable, eso no es verdad, por lo que los representantes de las colonias y comunidades tuvieron que acudir ante la CEA a pedir que se resuelva esa desesperante situación. Hay varias comunidades que carecen de agua potable, no tenemos agua potable. Entonces, en su informe de gobierno, él está informando cosas que no ha hecho, cosas que no nos ha resolvido a nosotros. Tanto en Núñez, en Charco Blanco, como en otras comunidades, está diciendo que tenemos agua. Pues, es mentira, o sea, es mentira eso. Entonces, ahí en Núñez tenemos dos años sin agua, en otras comunidades a lo mejor ya tienen más. La señora Rosa Cruz Castillo, habitante de la comunidad de Núñez, manifestó que en repetidas ocasiones han acudido a la presidencia municipal de Guadalcázar para pedir una solución. Sin embargo, a más de dos años de esta problemática han sido ignorados. Hemos ido a solicitarle, verdad, que nos ayude para tener el agua allí, que nos llegue el agua, verdad, porque existe un pozo allí. Entonces, pues no nos ha dado solución ninguna. Entonces, nos venimos para acá con el director de aquí de la CEA, porque queremos que por parte de él y por parte del gobernador, pues le pedimos, verdad, que nos apoyen en esto, que nos ayuden en que nos llegue el agua a la comunidad de Núñez. Como usuarios y agua nosotros, pues le pediríamos al gobernador principalmente también, verdad, que, pues ahí nos eche la mano con el señor presidente, porque, pues el señor presidente nos tiene abandonados, este, tanto a nosotros como a otras comunidades. No nomás somos los de Núñez ni Charco Blanco. Este, existe Noria de las Flores, existe en este San Francisco del Tulillo. En la capital del estado fueron atendidos en la CEA por el director general de la dependencia, quien tras mantener una reunión donde se planteó la problemática de falta de agua, se comprometió a darle seguimiento a esos planteamientos en los próximos días. Pues ya tienen, este, varios tiempos, este, diciéndonos que, que van en tal fecha y que van a ir y, pues no se ha llegado el día. Entonces, ahorita ya con, con el compromiso que ellos están haciendo, esperemos que sí, que sí nos solucionen este problema. Hasta aquí con la información de hoy, es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su espacio informativo Antorcha TV. No me quiero ir sin antes invitarlo a que nos siga en nuestras diversas redes sociales, se suscribe a nuestro canal de YouTube y visite nuestra página de internet www.movimientoantorchista.org.mx. Por el gusto de su atención le deseo que tenga un excelente día. ¡Suscríbete al canal!